Aspuma consiguió su primera victoria y se mete de lleno en la lucha por los primeros lugares en el campeonato de Liga de Ascenso. Un 3-1 contra Jacó Reis fue una bocanada de aire para los generaleños que sumaban dos empates en fila. No me engañan, creo que 14 opciones de gol claras que pueden resolver un partido si sos más efectivo, pero lo importante es eso, que el equipo las está criando, es cuestión de resolverlas nomás y nos vamos a ir viendo. Yo creo que conformar ya pasando el torneo. Los jugadores de experiencia aparecieron en el momento que más lo ocupaba el equipo, como es el caso de Luis González. Tienen una gran responsabilidad de respaldar el trabajo de los otros muchachos. Luis es un jugador muy peligroso, el mismo Solano, si bien es cierto, el partido pasado no estuvo tan bien como uno quisiera. Aspuma es tercero en el grupo con cinco puntos, solo una unidad abajo de los punteros Escazuseña y Curridabad. El otro equipo del sur, como lo es Cotobrus, es último de esta zona con solamente un punto. El otro equipo del sur, como lo es Cotobrus, es un jugador muy peligroso.